Agradezco la amable invitación del presidente Joe Biden de darnos la oportunidad de debatir un tema trascendental para todos como es la democracia. Tener una democracia sólida es fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos. Democracia es transparencia, compromiso, rendición de cuentas. Democracia es participación, es saber ganar y saber perder dentro de un Estado de derecho. Yo creo en la democracia entendida como un derecho humano colectivo al servicio de la verdad, representativa de lo social, la democracia como realización de la justicia, como garante de oportunidades para todos, con instituciones independientes y fortalecidas que permitan que nuestras sociedades, nuestros jóvenes vean en la democracia la esperanza de su futuro. Y sin ninguna duda, su fundamento básico es la libertad. Sin embargo, llama la atención que estudios sobre el Estado de la democracia reflejan que un 68% de la población mundial vive en regímenes políticos que concentran poder en una sola persona o élite. Estas cifras muestran una tendencia a la autocracia. Conociendo estas evidencias, debemos profundizar sobre el compromiso global de proteger a los países que sí defienden principios democráticos. También reflexionar por qué hay desconfianza ciudadana a la democracia. Los errores cometidos, la impunidad que es reflejo de un poder judicial débil, la corrupción que se filtra como una humedad difícil de retirar en todos los poderes del Estado, son algunos de los problemas que enfrentamos en Latinoamérica y que acrecientan ese descontento. No es fácil la lucha por mantener el modelo democrático, pero tengo la certeza de que somos llamados a reconstruir esa confianza. Hay otro eje de reflexión. Vemos con preocupación cómo está aumentando la distancia ideológica. Hay grupos de derecha y de izquierda que cada vez son más radicales, grupos que se ubican en diferentes extremos y terminan por no reconocerse como actores políticos. Esto es un factor de erosión para la democracia. Otro aspecto no menor, hay que analizar con mayor rigurosidad a la desinformación como herramienta de desestabilización democrática. Una noticia falsa puede convertirse en una verdad asumida en cuestión de minutos. Las llamadas fake news no son al azar, son diseñadas y coordinadas con una intención muy clara, desestabilizar, generar desesperanza, desencanto. Y lo más alarmante es que muchos prefieren mantenerse en lo falso antes que buscar la verdad. Por eso, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados es algo que realmente debemos fortalecer. Agradezco esta invitación y ratifico el compromiso del pueblo paraguayo de fortalecer la democracia. Que Dios nos dé fuerza y discernimiento a cada uno de nosotros para poder tomar las mejores decisiones que puedan darle mayor felicidad y dignidad a nuestra gente. Muchas gracias.